¡Hola mamá! ¡Puerto Dinero! ¡Puerto Dinero! ¡Puerto Dinero! ¡Puerto Dinero! ¡Puerto Dinero! ¡Puerto Dinero! ¿Qué tienen que hacer? ¡Divertidos! ¡A divertirse! ¡A informar a los padres! ¡Mamá, nos va a estar muy bien! Como una forma de retribuir el esfuerzo realizado por los trabajadores y cumplir con los compromisos contractuales, Ferro Dinero Orinoco lleva alegría a los pequeños de la industria del hierro en un divertido plan vacacional. Realmente ha sido exitoso, medido por la participación de niñas y niños de nuestros trabajadores, que han participado más del 80%. Esto es realmente una cifra probablemente la más alta que se haya obtenido en los últimos años. Y eso es a las novedades que se han implantado este año. Plan Vacacional 2017 con los hijos de trabajadores y trabajadoras de Ferro Minera de Ciudad Bolívar, del Pau, de Ciudad Piar, de San Félix, Puerto Ordaz, Upata y todas las regiones aledañas a Ferro Minera. Nos trajimos a todos los 2.800 niños y el plan vacacional este año es de las manos del presidente Isaias Suárez Chourio, quien ha dado todas las mejoras a este plan, incorporando como el desayuno, el transporte, como la ruta escolar. Estamos llevando a los niños al cine, vamos a los que van al campamento, los vamos a llevar para Cumaná y vamos a hacer muchísimas actividades recreativas con la incorporación de todas las herencias de Ferro Minera que están activadas para realizar este plan vacacional 2017. Cantos Juegos Bailes y actividades recreativas fueron propicias para divertir a 2.800 pequeños de 7 a 12 años, como parte de la Aventura Infantil Bicentenaria. Hola, hoy pasamos el día súper cool aquí en el Cines Unidos. Gracias Ferro Minera por todo lo que ha hecho por nosotros y que Dios comporte a todos. ¡Eh! ¡Que Dios Ferro Minera! Si mi papá no me divierte, pues me divierto yo en mi plan vacacional. La Estatal Minera vela por garantizar toneladas de alegría y satisfacción a la familia Ferro Minera y a quienes en un futuro seguirán el legado de hierro. ¡Vamos Ferro Minera! ¡Uh! 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 ¡Wow! ¡Qué fila! ¡Stuy por comienzo! ¡Tú sabes! el señor Roma si te llamas yo no se de donde llegar de mi pregunte ¡Véanlo en YouTube! ¡No se olviden! ¡Muchas gracias! ¡Bye!